Cuéntame, Gaby, episodio 8. El domingo, Gaby tiene hambre otra vez. Se come el control remoto. Entonces, sale de la casa y trota por la vecindad. Gaby pasa las casas y las puertas de los garajes se abren, se cierran, se abren, se cierran. Las televisiones se prenden y se apagan, se prenden y se apagan cuando Gaby pasa. ¡Qué curioso!